¿Te quedo por completar alguna de las expediciones anteriores de No Man's Sky? Pues no te preocupes, porque hoy es tu día de suerte. ¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, día muy interesante hoy el que nos ha planteado No Man's Sky, 24 de noviembre de 2021. Y es que... ha habido sorpresas y ha habido cambios. Hemos amanecido con una noticia en la web de Orogamer que dice lo siguiente. No Man's Sky ofrece otra oportunidad de desbloquear la Normandy SR-1 del Mass Effect. ¿Qué quiere decir esto? Hice el pie de título. Todas las cuatro expediciones volverán desde mañana. ¿Cómo? Hay buenas noticias para la comunidad de No Man's Sky. Y es que vuelven las cuatro expediciones anteriores por un breve periodo de tiempo. Si seguimos leyendo el artículo, llegamos a un punto en el que nos dice que cada una de las cuatro expediciones tendrán un ciclo de tiempo breve en orden cronológico. Y como podemos leer, dice que la expedición 1, Pioneers, estará disponible desde el 24 de noviembre hasta el 7 de diciembre. La expedición 2 de la Normandy estará disponible desde el 8 hasta el 21 de diciembre. La expedición 3, Cartographers, estará de vuelta desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero. Y la expedición 4, Emergence, estará disponible desde el 5 de enero hasta el 19 de enero. Esto marca el final de 2021, dice Hello Games, que ha sido otro año muy ajetreado para nuestro pequeño equipo, ya que hemos celebrado el quinto aniversario con cuatro updates mayores. Esto nos lleva a 17 actualizaciones, innumerables actualizaciones pequeñas, peticiones de la comunidad, blablabla. Estamos muy orgullosos de estar en esta aventura contigo. El trabajo ya ha comenzado para algunos planes emocionantes para 2022 y no hay señales de que vayamos a frenar. Enlace de afiliado para que te compres No Man's Sky, blablabla. Muy bien, esto en la web de Eurogamer, pero tenemos notas del parche de la expedición revisitada. No Man's Sky 3.73 y dice lo siguiente. Hola, una de nuestras mayores sorpresas en 2021 ha sido la popularidad de las expediciones. Ha sido absolutamente increíble ver a nuestros colegas jugar No Man's Sky en nuevas maneras, como trabajar juntos para escapar de un planeta infernal y sorprender a jugadores con inesperadas recompensas como el momento de la Normandy de Mass Effect. Siempre hemos querido que el comienzo de cada nueva expedición sea un emocionante repaso, de una forma para que los jugadores experimentados encuentren una nueva perspectiva en No Man's Sky o para que los nuevos jugadores encuentren una parte del universo que aún no habían experimentado. Pero este año tan ajetreado y la naturaleza de tiempo limitado de las expediciones ha significado que para algunas personas ha sido difícil participar en ellas. Y es que muchos me habéis dicho, no me ha dado tiempo a hacer la primera, no me ha dado tiempo a hacer la tercera. Hello Games, piensa en vosotros. Tomadlo como el regalo de navidades de papasón. Como una excepción, queríamos darle a las personas que se perdieron cualquiera de las expediciones de este año otra oportunidad de experimentar los desafíos y recompensas únicos que ofrecen durante este periodo de navidad cuando la vida se ralentiza un poco y con suerte nos da más libertad y tiempo. Incluso hemos logrado traer de vuelta a la Normandy como recompensa para aquellos que se perdieron lo que sé que muchos han pedido. Empezaremos el 24 de noviembre con otra oportunidad de jugar la Pioneers, la primera expedición. Comenzar una expedición es tan simple como comenzar un nuevo juego en lugar de cargar un guardado. Elija expedición comunitaria en la pantalla de selección de modo y comience su viaje. Obviamente si tenéis partidas de expediciones anteriores, esas partidas ya se deberían de haber convertido en modo normal. Es decir, que vais a tener que empezar la expedición de nuevo, los que ya la hayáis hecho, y los que no, pues simplemente empezáis una expedición nueva en esa franja de tiempo y vais a poder hacer la expedición sin ningún problema. También lanzaremos una pequeña actualización con una serie de correcciones de errores y mejoras en la calidad de vida. Ve a continuación las notas completas del parche. ¡Ojo! De esto llevamos hablando en twitch.tv barra Oscar OneUp. Por cierto, si no os habéis pasado, pasaros por twitch.tv barra Oscar OneUp. Importantísimo. Estamos en directo todos los días a las 10 de la noche hora española. Decíamos que había una actualización al caer por una serie de cosas que he estado comentando en directo que han pasado. Ha habido una experimental durante bastante tiempo. Ha habido tres actualizaciones internas durante los últimos días. Sabíamos que iba a pasar algo, pero no sabíamos el qué. Yo pensaba que iba a ser una expedición 5, pero no. Han sido cuatro expediciones anteriores. F. Expedición 1 Pioneros del 24 de noviembre al 7 de diciembre. Expedición 2 Beachhead del 8 de diciembre al 21 de diciembre. Expedición 3 Cartographers del 22 de diciembre al 4 de enero. Y la 4 Emergence del 5 de enero al 19 de enero. Aprovecho para deciros. Tenéis guía de todas las expediciones aquí y en la descripción. ¿Vale? Tenéis guía paso por paso cómo completar todas las expediciones. Si os atascáis en algún punto, venís a este vídeo o cualquiera de los vídeos del canal. Tenéis en la descripción o aquí todas las guías paso a paso. En la línea de tiempo del vídeo, abajo del vídeo explicación de cada una de las expediciones. Tenéis todas las fases y todos los logros. Podéis pinchar directamente al que queráis. No hace falta que os veáis el vídeo entero. ¿Vale? Pero que sepáis que tenéis guía de las cuatro expediciones en la descripción y aquí arriba. Actualización en desarrollo. Esto marca el final de otro año ajetreado para nuestro pequeño equipo. Ya que celebramos el quinto aniversario de Onomans Sky con cuatro actualizaciones importantes. Esto ahora nos lleva a 17 lanzamientos grandes. Así como innumerables actualizaciones más pequeñas. Solicitudes de la comunidad y revisiones. Una gran cantidad de trabajo para un equipo tan pequeño. Estamos muy orgullosos de haber estado en esta aventura contigo. Y nos sentimos honrados de poder continuar llevando Onomans Sky a lugares nuevos y emocionantes. El quinto año del aniversario comenzó en febrero con la actualización de Companions. Estuvimos encantados de ver todas las capturas de pantalla de los jugadores que exploran el universo. Junto con sus criaturas alienígenas recién adoptadas. Vamos, básicamente las pets. Expeditions. Introdujo las expediciones. Bueno, básicamente aquí hacen un repaso de lo que ha venido siendo el año para Onomans Sky. En mayo lanzamos Pris. En septiembre vino el lanzamiento de Frontiers. Mirando hacia atrás en todo eso. Es un logro asombroso y testimonio de largo trabajo de un pequeño grupo de personas. Ya se han comenzado a trabajar en algunos planes interesantes para 2022. Y no hay señales de que vayamos a desacelerar. Durante el periodo de vacaciones, el merchandising de Onomans Sky estará a la venta periódicamente aquí con un 15% de descuento. También tenéis un 15% de descuento en la tienda. Se aplicará un 15% adicional si utilizas el código ATLAS al finalizar la compra. Así que ya sabéis, tenéis un 30% de descuento en la tienda de Hello Games. Entrando directamente desde la tienda de Hello Games y utilizando el código ATLAS. Black Friday tenéis desde el 25 al 29 de noviembre. Boxing Day, que esto es algo que se celebra mucho en el Reino Unido por si no lo conocéis. El 26 de diciembre y Año Nuevo el 1 de enero. Gracias a todos por su apoyo, tanto a los recién llegados como a los veteranos. Tenemos una de las mejores comunidades en todos los juegos y eso nunca se da por sentado. Nuestro viaje continúa, Sean. Y aquí tenemos las notas del parche del 3.73 y dice Arreglado un problema que podía causar que las ediciones de terreno protegido en la base de un jugador ocasionalmente fueran sobrescritas al descargar un gran número de ediciones de terreno de las bases de otros jugadores. Básicamente esto lo que hacía era no cargar correctamente las ediciones de terreno de vuestras bases. El ordenador de base ahora se puede pillar y se puede mover dentro del área de construcción de la base. Ahora podemos mover el ordenador de base. Una vez que lo plantas se determina el radio pero luego lo puedes mover dentro de ese radio. ¡Gracias! ¡Aleluya! Mejorada la claridad del mensaje cuando pones un ordenador de base en una localización inválida. Ha regalado un problema que podía causar problemas de audio en PlayStation 4. El modo de cableado ahora tiene acceso a la rotación y a la ubicación libre. Bien. Ha regalado un problema que podía causar que el mensaje de HAD que acompaña al entrar una base se accionara frecuentemente. Ha regalado un problema que podía causar que el audio de la referencia personal siguiera sonando infinitamente aunque se quedara así combustible. Esto es muy viejo. Ha regalado un problema de colisión con piezas de esquina de madera. Básicamente todo esto son correcciones de problemas de colisión entre piezas nuevas. Sabéis que todo el sistema de construcción cambió entero en Frontiers. La tubería y la tubería curva ahora han sido combinadas en una pieza nueva llamada tubería que se ajusta contextualmente. ¿Qué significa esto? Esto lo tiene explicado muy bien Bibelbam en un vídeo y es que ahora la tubería... Antes sabíais que había cuatro piezas de la tubería. Teníais la tubería normal, la tubería en forma de curva, la tubería en forma de cruz y en forma de T. Ahora hay una y va cambiando automáticamente a medida que tú vas ubicando la pieza. Es como que el juego va eligiendo cuál es la pieza que tú vas a querer poner. Suena un poco raro pero se puede construir perfectamente cualquier cosa. Es bastante fácil y es muy cómodo porque te ahorras cuatro piezas y solamente tienes que desbloquear una. Lo cual me lleva a que hay uno de los ítems que está pendiente de entrar dentro del juego que es la tubería de agua. La tubería de agua, que también está en el vídeo de Bibelbam, en principio iban a ser cuatro piezas que estaba cantado que iban a ser para la tienda de Mercurio. Pero al final no va a ser así. Así que seguramente si no entra en la tienda de Mercurio puede que sea una de las recompensas para alguna de las expediciones futuras. Arreglado un problema con los cables del Bytebit. Introducido una importante optimización de memoria para PlayStation 4. Introducido una serie de optimizaciones importantes en las físicas de la construcción de bases. Mejoras de construcción. Arreglado una serie de problemas que podían causar que los objetos planetarios no tuvieran colisión. Arreglado un problema raro que podía hacer que el césped creciera en los bordes del interior de los edificios del asentamiento. Esto era bastante crazy. Arreglado un problema que podía causar que los NPCs en los asentamientos se sentaran sobre las sillas. No en las sillas, sobre las sillas. Arreglado un problema que podía causar que los asentamientos se clasificaran incorrectamente en la escala de C, B, A, S. La gente que teníais asentamientos que de repente un día era en clase S, otro día era en clase C, otro clase B, otro clase A. Ahora ya debería estar estable. Arreglado un problema que podía causar que los jugadores cayeran del carguero cuando estaban construyendo nuevas habitaciones a bordo. Arreglado una serie de problemas que podían ocurrir cuando se recogían recompensas después de completar una expedición finalizada. Arreglado un problema que podía causar que la misión del armero se bloqueara si los jugadores destruían el depósito desde el aire o antes de que la misión empezara. Esto es un bug más viejo que el dolor. Y es que la misión del armero te manda a destruir un depósito planetario y si lo haces desde la nave no te cuenta. Pero no te vuelve a dar la opción de hacer la misión. Fallos en la ubicación de algunas misiones del nexo. Fallos en la mecánica de duplicación de construcción. Un fallo que podía evitar que los jugadores completaran la construcción del mercado en el asentamiento. Problemas con el reporte de bases. Un problema con una de las misiones del Emergence. Problemas de datos corrompidos en Xbox. Que esto también me lo habéis reportado mucho. Gente que no os cargaba las partidas. Aquí está. Un problema raro que podía causar que las bases muy grandes crasearan al cargar. Y un problema de Xbox que podía ocurrir cuando la memoria de audio se quedaba tiesa, se agotaba. Como veis un montón de correcciones. Y como os digo, yo voy a estar en Twitch.tv completando estas expediciones de nuevo. Insisto que tenéis las guías de las cuatro expediciones en la descripción y aquí arriba y en el canal. Simplemente vais al canal, buscáis en la lupita expedición, guía y ahí os sale. Recordad que estamos en Twitch.tv barra Oscar OneUp en directo todos los días a las 10 de la noche. Si escucháis un pitido, os pido disculpas. Se me ha roto el micro, me llega uno mañana. Y sin más, me despido. Muchísimas gracias a estos superhéroes mamadísimos y ultra chetados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Sois la leche. Os auguro un montón de vídeos en breve. Ya estoy ubicado, ya he terminado la mudanza y todo. Muchas gracias guapetones, gracias por la paciencia. Y nada, si os ha sido de utilidad el vídeo, si os ha gustado, simplemente me queréis echar un cable. Dad a like, suscribiros y dadle a la campanita que por vosotros es gratis. Y a mí me ayudáis un montón. Y si tenéis Amazon Prime, pasaos por Twitch y gastad el Prime. Que bienaventurados los que gastan el Prime porque de ellos es el reino de Jeff Bezos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.